¿Qué tal? ¿Vale? ¡Gurichísimo! ¡De volver a ver, gente! Vamos a jugar una partida con los incas ¿Vale? Una partida clasificatoria, además Voy contra... ¡Hostia! Contra Chirocho, chaval ¡Hostia! ¡Qué buena, ¿no? ¡Qué buena, tú! Contra Chirocho, ¿eh? Vale, ahí lo tenemos, venga, vamos, go Esto aquí, esto aquí, esto aquí Perfecto Un crack, ¿eh? El vuelo Chirocho Me va a hacer la de... ¡Hostia! Creo que sí me lo hará, ¿eh? La de... Esto, la de... Pues seguramente ¡Hostia! Que no me sale La de los mercenarios, ¿puede ser? ¿Puede ser que me lo haga o qué? Sí, yo creo que sí Venga, rápido Rápido, rápido, rápido Vale Venga, fenomenal Ya estamos, vamos a hacer houseboom, ¿eh? No nos queda otra gente Con incas El problema es que él sea muy agresivo Ahora miraremos la baraja que lleva Se va a tercera Vale Se va a tercera No sé hasta qué punto tendríamos que ser nosotros más agresivos E ir en segunda, ¿eh? Porque como él... El problema es que si estamos compitiendo contra un americano El problema del americano es que nos hace el combo muy fácil de... Uno contra uno Sí El problema es que nos hace el combo muy fácil de pesada con cañones En tercera con Galdins Y eso no tiene manera de pararlo un Inca Sí, vosotros me diréis Coño, puedes utilizar a los Chimus y demás Pero... Con tanta pesada es imposible acceder ahí ¿Esto qué tiene? ¡Uf! ¡Camello Berber, eh! Vale, lo vamos viendo Se ha traído a los aldeanos franceses, ¿eh? Si no, no tendría esa puntuación Vale, vamos a ir acercando esto Vale ¿Esto qué me da? ¿Qué tengo? 100 de experiencia Hostia, pues muy bien, ¿no? Puedo utilizar el golpe cuando se junten los dos utilizo el golpe Ahí está Venga El subexplorador no está, ¿no? No Vale, él también ha hecho TP Me parece fenomenal Me parece fenomenal que lo hagas No hago otro aldeano, ¿eh? Con esto ya subo Voy a subir con las tres sacerdotisas, obviamente, gente ¿Esto qué tiene? 70 de experiencia Mucha experiencia en este mapa, pero poco tesoro, ¿no? ¡Eh! ¿Se lo quito? 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 Pues casi Tú lo que aguanta eso, ¿no? Tú lo que aguanta esta mierda, ¿no? Que le está pegando el chasque que tiene bolus y todo, ¿eh? Qué locura, tú Puta madre Vale, esto aquí y esto aquí Vale, esto aquí y esto aquí Fenómenos Fenómeno Está aquí ¿Qué llevaba? Vale Vale, voy a traer los chimus de inicio Joder, pero por qué ¿Qué me da esto? También el berber Entiendo que va a ir a FF porque está recogiendo ya oro, ¿eh? Vale, he rescatado a la exploradora Adora a la exploradora Ha subido ya tercera Con lo cual estamos bastante, bastante jodidos Ahora entramos, ¿eh? No os preocupéis ¿Qué pasa? No... 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 Vale, vamos por aquí. Vale, vamos por aquí. Joder. Joder. No lo he dicho. Joder. 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 Vale. Me tengo que quitar esas galines de encima, eh. No, no, ya cae, no. No, ya cae. No, ya cae. No, ya cae. No. ya 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 ah vale vamos a ver si pescamos algo pero vamos no es de subir vamos a ver vamos a ver vamos a ver si pescamos algo que pesadilla en realidad vamos a ver si pescamos algo vale vamos a ver si pescamos algo juraría que yo le he dado vamos juraría que le he dado a esconderse pero bueno en fin no pasa nada vale galdis perdidas vamos a ver si pescamos algo vale vale necesito un poquito más necesito un poquito más de madera vamos a ver que se cuece por aquí necesito un segundo barracón también vale aquí no hay aldeanos aquí no hay aldeanos vale 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 vamos a retroceder vamos a retroceder vale vale vamos a traer no vamos a traer chibús vale ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale ¡Bueno! ¡Suscríbete! 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 Necesito otro... Vale, mientras estén aquí no hay problema, eh Míralos Sabía yo que iban a venir Oye, los aldeanos ¡Suscríbete! Vale Algo X ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¿Es todo ligera? Es todo ligera. ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós.